Estos son Habían de buenos cabros negros ¡Ricos! Igual adiós Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños cojados Al calor reflejar Por eso fue el dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalabio La tempesta Pasará Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Seguimos Armando éxitos Con mucho amor y cariño Para mi tíocito Walter Castro Y todo me goza Hola adiós Hace tanto tiempo que te viste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin mí Si piensas que sin ti Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalabio La tempesta La tempesta Pasará Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Si piensas que sin ti Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalabio Si piensas que sin ti Si piensas que sin ti voy a morir Si piensas que sin ti voy a morir Si piensas que sin ti voy a morir Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalabio Si piensas que sin ti voy a morir Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver doblada Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Solo es un descalabio La tempesta Pasará Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia La finca de lluvia Seguimos Armando éxitos Con mucho amor y cariño Para mi tíocito Walter Castro Y todo Mendoza El Cujito Undo El Cujito Lo